Bueno, buenos días. Ya vamos saliendo de lo que es San Juan del Sur, por acá ya vamos saliendo, excelente servicio acá en Casa Romano, San Juan del Sur, y bueno, ahora nos toca irnos para el ferry y disfrutar de la isla Ometepe, ahí nos vamos conectando. No, pero yo si le puedo dar vueltas allá adentro, no hay problema, esperamos a ellos ver qué noticias, el ferry está pequeñito. Ya vamos a ver, ya vamos a ver, ya vamos a ver. Ya vamos, ya vamos. que es una camisa que habra un beso un narco es un escuelo Mejor que me parquearan Estamos ya en el ferry Ferry para San José del Sur Estamos a la espera Y por acá nos está esperando Tenemos que esperar a que cargue más Y al parecer nos van a meter de últimos Entonces, ahí les estamos informando Con esta imagen solo podemos decir Gracias familia Condega por recibirnos como en casa Gracias por ver el video Estamos entrando al mirador Catarina Antes de nuestra ruta hacia Granada Voy a ver el fondo, muy bonito Un costo de 20 Córdobas cada uno Los extranjeros Vamos a ver el fondo, muy bonito Vamos a ver el fondo, muy bonito Y con la hermosa Catedral de Granada Nos despedimos de este video Muchas gracias por ser parte de nuestro viaje Y los esperamos en el próximo episodio